El escenario es Alcatraz, Alcatraz, Alcatraz Y la gente con la mano arriba, yo no veo sus manos para arriba Quiero ver la mano arriba, mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Es Alcatraz, el tirado va a decir algo atrás, mano Eres un normal, es tu trabajo, eres mi guac, mano Yo no sabes que esto, yo vivo en Alcatraz Donde están los mejores, mano, eso es realidad Pero se puta, yo creo que tu estilo repercuta Porque yo trajo mi lápiz y saco bibutas Y luego las quemo, pedazo de putas Y hago un muñeco, me escapo con peluca No me escapo con peluca porque soy con exceso ¿Acaso eres puta o quieres sexo? Manos, eso es verdad, necesito que te pese al exceso Tengo muchos pesos, gente más que lo ves Obviamente solo eres mal parido Y el típico que dice que me callan en cárcel Tienen los pantalones caídos ¿Sabes el significado, amigo? Perra y vendido Perra y vendido Que no estoy en la cárcel, no he hecho nada prohibido Y esta mierda es así porque cuento buen sonido Yo estoy en la cárcel rapeando con los nivos Rapeando con los nivos, es verdad Pero la situación creo que era Alcatraz Oye hermano, una cuchara la podemos utilizar No haré para excavar No te metas crack ¡Bien! Un fuerte aplauso por esta batalla y por el crack No, sí, jurado, tiene derecho a una réplica Pasa uno, en tres, dos, uno Pasa PAS